El aspirante a la alcaldía de Acapulco, Javier Solorio Almazán, defendió su intención de gobernar el puerto, asegurando que a comparación del resto de aspirantes, él y su equipo de trabajo no se han coludido con la corrupción. En conferencia de prensa, el también cirujano plástico, dijo que muchos de los que se han registrado como aspirantes, ya sea para una alcaldía o una diputación, ven en la política una forma de hacer mucho dinero, pensando en los intereses personales y no los del pueblo. Claro que somos diferentes, pero ¿sabes por qué MISA todo el mundo quiere meterse a la política? O la gran mayoría no quiere generalizar, porque hay lana en la política, porque ven una forma de cómo van a mejorar no la vida del pueblo, sino sus propias vidas. Ahora entiendo por qué todos quieren entrar de diputados locales, por qué todos quieren ser regidores, porque hay lana y porque se coluden. No solamente el culpable es el presidente municipal, yo lo he dicho en todas las ruedas de prensa, ha habido casi cabildos completos que se han coludido en la corrupción. A la vez, lamentó que se haya desvirtuado el estatuto del partido Morena, de ser un instituto abierto a la ciudadanía, ello ante la ola de registro de aspirantes que han levantado la mano en búsqueda de gobernar al puerto. Al tiempo, que remarcó que solamente serán seis aspirantes los que pasarán a una encuesta de la cual se definirá quién será el abanderado o abanderada por Acapulco. Y decir, inscríbanse, se refieren incluso a ustedes, o sea, a personas que no tienen la probabilidad porque no están en algún grupo político. O sea, si hay un muy buen ciudadano que diga quiero ser diputado local, pues que se inscriban. Tal vez nunca tendrá las vías y los caminos para llegar. Si hay un buen ciudadano empresario que se le reconoce como buen empresario, como solidario, que se inscriba. Si hay un campesino que quiere ser regidor, que se inscriba. Ese fue el objetivo de que se abrieran las puertas. El problema es que los mafiosos lo confundieron. O sea, nuestro movimiento no abrió las puertas para que se vinieran a inscribir los mismos rateros que han pasado. O sea, ellos se autoaventaron. Pero no fue destinado a ellos esa apertura. O sea, fue la apertura a la ciudadanía. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en Sin Noticias.